Seis de la mañana, treinta y tres minutos, jefes tóxicos a bajarle en la intensidad, porque ya la Corte Constitucional se pronunció en favor de los trabajadores del sector público y privado, y determinó que están en todo su derecho a desconectarse del trabajo en su tiempo de descanso. A todos nos ha pasado en algún momento de nuestra vida laboral, un domingo por la mañana, en la casa mientras se ve la novela, o en una noche de rumba, y retumba el celular con un mensaje, una llamada con cuatro temidas letras que aparecen en la pantalla. Ya, jefe, lo necesito urgente, qué pena molestar hasta ahora, y una diplomacia inusual del jefe que uno ya sabe que es para pedir algo en horario laboral. Esto se acabó, la Corte Constitucional determinó que la desconexión laboral es un derecho humano y que respetar el espacio de descanso vulnera no solo la posibilidad de trabajar en condiciones dignas, sino que atenta contra la dignidad del trabajador, cercena su libertad, pone en peligro su salud, la vida y causa daño a su familia. A partir de ahora, los jefes y empresas deberán respetar los espacios de descanso de sus trabajadores. No podrán escribir mensajes por ninguna plataforma digital, ni hacer llamadas, ni insistir en las llamadas, ni enviar correos y esperar respuesta cuando los trabajadores ya se han ido a sus casas, tras la jornada de ocho horas, o los fines de semana, o cuando estén de vacaciones. Ahora, si su empleador con solicitudes fuera del horario laboral sigue y sigue insistiéndole, pues estas pueden ser consideradas como acoso laboral y usted está en la capacidad legal de demandarlo. Pero no todo es alegría en la tierra prometida en materia laboral. La Corte Constitucional fijó excepciones que agrupan a cargos directivos y empleados de manejo y confianza que en situaciones extremas pueden ser llamados y de esa manera interrumpir el descanso. ¿Qué es un empleado de confianza y manejo? Se entiende como una persona que por sus funciones compromete a la empresa y es una persona que tiene poder jerárquico, toma decisiones autónomamente y obviamente compromete a la empresa. Estás escuchando Blue Radio.